¡A ver! ¡Las palmitas! ¡Eso es que viva la gama! ¡Va con el alto espíritu! ¡Porque antes era un ejemplo de Cristo! ¡Por Dios! ¡Por Dios! ¡Por Dios! ¡Nos vemos! ¡Por Dios! ¡Por Dios! ¡Nos vemos! ¡Baba eres la tierra de amores! ¡Y a los corazones nos llenas de amor! Y tus hijos te cantan canciones, para verte activa como una misión La tierra que nunca volará en esta vida, por ahí no me invita a tener un corazón Y para eso aquí están tus hijos, ropa querida de nuestro pueblo Mi querida Mara, mi querida Mara, mi querida Mara, mi querida Mara, mi querida Mara Y para que sí La historia más grande de mi tierra, que fue el momento de haber nacido el mar Con la gloria de los ojos, con el oro que el cielo En la gloria de los hijos, con el oro que el cielo En la gloria de los ojos, con el oro que el cielo Y para eso aquí están tus hijos, ropa querida Mara, mi 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 querida Mar